¡Hasta siempre, Macario! ¡Hasta siempre, Macario! El sábado nos enteramos del sensible fallecimiento del primer actor, Ignacio López Tarso. El mundo del espectáculo se encuentra de luto. 98 años de edad. Aquí lo habíamos comentado de que tenía un problema de una suboclusión intestinal y una neumonía, y parecía que ella iba en mejoría. ¿Sabes? Bueno, pues el sábado que nos enteramos, el domingo se le hizo un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Toda esta información, Tony Álvarez. ¡Buenos días, Tony! Muy buenos días, amigos de Viva la Vi. Pues les cuento que ha muerto el grande. El máster don Ignacio López Tarso es de fin de semana a la edad de 98 años. Y así lo recordamos con esta semblanza. Ignacio López López, mejor conocido como Ignacio López Tarso, fue uno de los más grandes actores de la época de oro del cine mexicano. Por falta de dinero no pudo continuar sus estudios superiores y tuvo que ingresar al seminario, donde descubrió no tenía vocación de sacerdote. En 1949, López Tarso ingresó a la Academia de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su debut profesional en el teatro fue con la obra Nacida Ayer. A partir de ese momento, se convirtió en un actor imprescindible en las obras de los dramaturgos. En 1954, se dio su primera participación en el cine con la película La Desconocida. Pero la cinta que lo consolidó fue sin duda alguna Macario. ¿Por qué me convidaste? Al mirarte pensé que ya no me quedaba tiempo ni de probar un bocado. Entonces calculé que si te daba la mitad y comíamos parejo, mientras tú comieras, comería yo también. Otras de sus películas son El gallo de oro, Cricrí el grillito cantor, El profeta Mimí y Rosa Blanca. En el teatro musical incursionó en 1996 con la versión mexicana de Hello Dolly al lado de Silvia Pinal. En televisión tuvo grandes actuaciones, participó en El Derecho de Nacer, Senda de Gloria, Esmeralda y De Pocas Pocas Pulgas. Durante su carrera, López Tarso grabó ocho discos, en los que declamó versos y corridos la mayoría sobre la Revolución Mexicana. Tanto en México como a nivel internacional, su extraordinario trabajo fue reconocido. En 1960 obtuvo el Golden Gate Award a Mejor Actor por su actuación en Macario. En 2006 ganó la Medalla de Oro Conmemorativa Bellas Artes y el Premio a la Sociedad de la Herencia Hispana. Y en 2007, Ariel de Oro por su trayectoria fílmica. Hasta su último día, estuvo vigente y haciendo lo que amaba. Un ejemplo de fortaleza, de entrega y pasión. Que deja una huella imporrable para la actuación en México. Gracias, Ignacio López Tarso. Descanse en paz. Bueno, posterior a la lamentable pérdida del maestro Ignacio López Tarso, bueno, estuvimos todo este fin de semana en el velorio, donde, bueno, llegaron amigos y familiares. Entre ellos estuvo la señora Ana Martín, su amigo Sergio Kleiner, que también estuvo Yadira Carrillo y Leti Calderón, y como no, también su hijo Juan Ignacio, quien, pues todos con llanto, así recordaron a don Ignacio López Tarso. Ha muerto el mejor actor de Hispanoamérica. Así es. En mi opinión, fue un ser espléndido, maravilloso, un gran actor, un maravilloso padre. Claro. Y, pues lo despedimos con mucho amor. Fue sensacional, López Tarso. Ya no quiero llorar. Estoy contenta de haber compartido con un hombre que hizo tantas cosas, que fue Pilar en el teatro, en el cine, en la televisión, que trabajó con muchísima gente, que hizo muchísimos personajes. Creo que él, aunque tenía muchos planes y se quedaron comidas pendientes porque nos íbamos a ir a comer, yo creo que se fue tranquilo de haber hecho muchas cosas, de haber compartido con su familia, de haber hecho todos los personajes que quiso, de haber trabajado con quien quiso, de haber hecho las obras de teatro que se le dio la gana. Él quiso a todo el mundo. Mira, Ana Martínez. Él no vio diferencias. Él era un bombón trabajar con él. Pero no se nos va, porque nos deja un gran, gran legado. Así es. No hay que olvidar al señor Ignacio López Tarso, que fue el gran actor que México tenía en el mundo entero, además. Del más grande actor de los actores. Y hablo de su grandeza no solo como actor, sino también como ser humano. Su amigo. Que me ha honrado con su amistad. Inigualable. Incomparable. Incomensurable. Un gran ejemplo para todos. Así es. Los que amamos el teatro, el cine y la televisión. Y ya por la tarde, cerca de las seis, bueno, de este domingo, salió la carroza fúnebre. Esta carroza muy bonita. Es un Cadillac del año 1928, donde también estuvieron los restos de José José. ¿Se acordarán? Bueno, pues fue trasladado de la funeraria hasta el Palacio de Bellas Artes, donde se le dio un cálido homenaje. Cerca de las siete de la noche, hasta las ocho solamente duró una hora, y donde ahí, bueno, la gente pudo despedirse de él, mientras se llevaba a cabo, pues ahí, unas pláticas recordando al gran Ignacio López Tarso, a sus amigos como Sergio Kleiner, Salvador Garcini, que trabajó con ellos, lo recordaron con unas palabras, así como dos de sus nietos. Y bueno, al final, llegaron los mariachis, los despidieron con aplausos, con honores, y finalmente salió otra vez el féretro, que estuvo abierto durante todo este momento, hacia la carroza, y ya a las afueras del Bellas Artes durante la noche, bueno, pues toda la gente se fue, se desabalanzó sobre esta carroza, gritando Macario, esta gran película de don Ignacio López Tarso, que lo catapultó al éxito. Vamos a ver este momento. Y mi vela, mi flama, ¿dónde está? Déjame verla. Se está parando. Sí. ¿Y no vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que se apague? No la dejes que se apague, ¿no? Todo tiene su fin y su sitio. Ya no podemos hacer nada. Compañeros, así de emotivos tuvo este fin de semana, yo tuve la oportunidad de estar ahí, y la verdad que sí, se nos enchinó la piel. ¿Qué va a suceder el día de hoy? Sigue otro homenaje en el Teatro de los Insurgentes, de hecho, uno de sus mejores lugares, donde hizo sus últimas obras de teatro, esto va a ser desde las 11 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, y posiblemente ya regresará el cuerpo para ser cremado, y los restos de don Ignacio López Tarso por lo pronto descansarán en su casa. Y estos fueron... Los jitomatazos. Oye, nos deja un gran legado, más de 50 películas y un gran ejemplo, no solamente para los actores, un gran ejemplo para todas las personas de que a cualquier edad podemos seguir trabajando. Fíjate, aparte de lo maravilloso que era dentro de la actuación, era una persona muy culta, la verdad es que platicar con él te dejaba gran enseñanza, mucho aprendizaje, porque era una persona que te podía hablar tanto de política como de lo que tú le preguntaras. Oye, y seguramente se fue muy en paz, porque la verdad es que hizo una gran trayectoria, fue un excelente padre, un excelente ser humano, y todos sus compañeros de trabajo, sus compañeros actores, hablan maravillas de cómo era él como persona y como compañero. Pero por cierto, dentro de su gran legado, por supuesto que la película de Macario denominada Losca precisamente. Así es, la primera. Yo creo que es su ícono y épica para él. Mira, vamos a recordarla. Hay muchas velas apagadas, no las dejes que se apague, ¿no? Todo tiene su fin y su sitio. Ya no podemos hacer nada. No, no las toques. Ya sé lo que vas a hacer. Es inútil, Macario. ¿De quién quieres huir? ¿De mí? ¿De ti? Ven. Es el momento del reposo y del juicio. Una historia termina y otra empieza. Cuando acabe el correr de las acciones del hombre, es porque empieza el juicio de lo que irá a pesar más. Ya no corras, Macario. Descanse en paz, Ignacio López Tarso. Este aplauso hasta el cielo. ¡Aplausos! ¡Buen día, Camel! ¡Buen día, Camel! ¡Buen día, Camel! ¡Buen día, Camel! ¡Buen día, Camel!